24 minutos pasaron de las 7 de la tarde en toda la República Argentina abrimos el programa hablando, entre otras cosas, de lo que pasó hoy en el Senado de la Nación una sesión convocada, una sesión que no fue un papelón de la política donde se podía, una sesión donde se buscaba dar respuestas a algunos reclamos que estuvieron a la cabeza de la agenda mediática y política durante los últimos 15 días como el proyecto para fortalecer la justicia federal en la provincia de Santa Fe además, en la sesión que se cayó hoy cuando, juntos por el cambio, se retiró del recinto también se iba a votar la ley de Alcocero lo dijimos, se iban a votar 3 pliegos de jueces federales con asiento en Rosario y Santa Fe se iba a votar la ley Lucio bueno, se tenían que tratar muchos, muchos, muchos temas importantes es que, por ahí, uno dice, che, esto está lejos de la grieta la disputa política pequeña, de la mezquindad que puede aparecer en la campaña pero igualmente, la sesión se cayó uno cree que hay responsabilidad de dos lados en el oficialismo por no construir el consenso necesario y en la oposición por tener una voluntad férrea de trabar las cosas y que la sesión no se pueda hacer para hablar de esto, estamos en comunicación con Marcelo Lewandowski, senador nacional por la provincia de Santa Fe Lewandowski, ¿cómo le va? Agustín Alvarreiro, saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo te va? Sí, yo no creo que no haya habido voluntad de parte del oficialismo hace cinco meses que no sesionamos y había una cantidad de proyectos que tenían que ver con vos bien marcaste algunos de ellos y que tenían que ver, ¿no? con el Consejo de la Magistratura la Corte Suprema ya tenían despachos de comisión bueno, la verdad que no entendemos qué quisieron hacer o por qué tirar más nasta al fuego y por supuesto del otro lado está la gente que como bien decís mete a todos en la misma bolsa y dice la respuesta de la política no llega y la verdad que a uno lo incomoda mucho esa situación porque ahora cuando uno repasa las leyes que se iban a sacar cuando uno tiene la ley de tránsito sobre la alcoholemia cero y están en las gradas las madres del dolor pidiendo que se queden a votar y se van todos sí, entiendo que quedamos expuestos todos pero la verdad que hay algunos que que yo no sé a dónde quieren llevar a la política y si creen que esto les resulta que van a quedar indemnes me parece que no están viendo las encuestas yo tengo una encuesta en Santa Fe donde el 90% de la gente tiene bronca dolor, tristeza y angustia y no dice me voy de este sector político voy para otro está muy enojada y con razón ahora senador en la Cámara de Diputados pasó algo particular muy diferente a lo que pasó hoy en el Senado donde todos los representantes de Santa Fe se pusieron de acuerdo por lo menos para avanzar en un tema que era el tema del fortalecimiento de la justicia federal incluso Perotti fue a la sesión fue a la reunión de comisión se votó no hubo problema ¿dónde se rompió? claro usted es senador por Santa Fe por el peronismo ahora también está Carolina Dosada que es senadora por Santa Fe por la oposición ¿por qué no se pusieron de acuerdo en lo mínimo? bueno ellos querían cambiar algunos de la orden del día y dejar algunos proyectos de ley para votarlo dentro de 15 días cuando no había ningún sentido querían dejar de como había algunos senadores de la oposición que no querían votar a favor de alcohol cero no querían quedar expuestos ante los familiares entonces querían retirar ese proyecto para ser votado en el día de hoy y nosotros claramente bueno pero esto que dice Lewandowski la verdad que es gravísimo pero pasó pero pasó eso usted dice que la razón por la que la oposición se fue es porque había senadores de la oposición que no querían votar la ley de alcohol cero y no querían ser repudiados por los familiares de las víctimas que estaban ahí absolutamente pero vos fíjate el orden del día el orden del día la ley de alcohol cero segundo punto la renovación del certificado único de discapacidad que se proponía que en determinados casos no tuvieran cada dos años que venir a recorrer desde distintos puntos del país a Buenos Aires para certificar una invalidez otro plan plan nacional de cardiopatías congénitas también que venía con media sanción teníamos la eliminación del trámite de fe de vida de los jubilados y pensionados que cada vez que se le vencen tienen que ir a demostrar que no se murieron bueno eso también estaba en el día de hoy ley de impuesto a las ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud también tenía dictamen de comisión lengua de señas argentina y después la votación de los juzgados de Santa Fe y de Córdoba o sea había 40 pliegos para votar y solamente quisieron llevar a comisión el de Santa Fe los de Santa Fe y los de Córdoba y dijeron no a los otros no que están aprobados si no tienen ninguna información o sea todo eso que yo te nombré era lo que estaba para votar decime cuál de todos estos puede tener un inconveniente político y cuál de estos proyectos de ley pueden pensarse que es para sacar una ventaja política yo presenté sobre tablas el pedido para que se votara lo que se votó en diputados como bien vos decías con un consenso formidable solamente cuatro abstenciones y después ningún voto negativo los puse sobre tablas se levantaron todos y se fueron o sea los que pregonan diciendo lo que necesita Santa Fe para el narcotráfico y demás hoy a esta altura tendríamos una ley para ocupar casi 50 cargos de la justicia federal más tres jueces que hoy iban a ser nombrados para empezar a trabajar prontamente entonces yo digo este a ver cuál es el motivo para el cual se levantaron y se fueron no lo entiendo no lo puedo entender ¿cómo le va Guido? Kareli lo saluda ¿qué te ha habido? poniéndome un poco en abogado del diablo si se quiere digo el reglamento del Senado con los números que hoy hay de oficialismo y oposición ¿no habilitaba justamente a la oposición que hoy tiene mayoría a cambiar el orden del día? por otra parte además le agrego este conjunto de este paquete de leyes que se iba a votar para Santa Fe ¿no venía postergado ya desde hace mucho tiempo y se aceleró en el último tiempo? digo en parte no tenía responsabilidad el oficialismo que no hubiera avanzado antes el paquete de leyes hay una ley que es justicia federal 2020 que se votó en agosto precisamente del 2020 donde no solamente era teníamos los jueces los fiscales y los camaristas de Santa Fe sino que tenían los distintos cargos en todo el país en Cámara de Diputados perdió estado parlamentario y no se pudo avanzar entonces yo presenté en mayo del 2022 el extracto de lo que pertenecía simplemente a Santa Fe y se venía trabajando también en Cámara de Diputados con una ley distinta de consenso de todos los legisladores ¿cuál era la diferencia? que yo entendía que el proceso acusatorio como venía tan cruzado políticamente ya desde el 2016 cuando con un DNU Macri los bajó esa posibilidad de expresarlo este directamente a los distintos sistemas acusatorios en todo el país dije bueno por lo menos rescatemos rápidamente para Santa Fe esta cantidad de cargos bueno esto venía trabado y ahora que se logró el consenso necesario para que el diputado lo aprobase nosotros lo que hicimos es rápidamente vamos sobre tabla con este proyecto hay diferencias sí pero no importa es el que mejor se pudo sacar y por consenso vamos a la cancha con esto digo si nos está pidiendo y tanta distancia hay entre la política y la sociedad quiero que me expliquen cuál de estos cuál era el motivo por el cual separarse de este orden del día que había sido puesto en consideración y que se había tratado en parlamentario en el día de ayer cuál es el motivo por el cual no íbamos a votar alguno de estos de estas leyes que además tenían consenso para ser votados entonces la verdad es que cuando si ustedes me dicen una causa de discrepancia que además ley de alcohol cero había algunos legisladores de nuestra de nuestra bancada que no querían votarlo porque entendían que no estaban de acuerdo bueno levantan la mano se ponen al reclamo de la gente o no se vota y punto se votan en forma negativa pero hasta cuando vamos a dilatar esto que ya está hace meses listo para ser aprobado con dictamen de unanimidad no de unanimidad de mayoría en las comisiones pero bueno ahora Lewandowski más allá de esta explicación su mirada también lo que ha dicho la oposición por redes y por algunos medios lo que lo que uno ve claramente es la imposibilidad de una dirigencia política en general de ponerse de acuerdo ¿no? bueno ante ayer felizmente en la Cámara de Diputados se demostró otra cosa está bien pero ayer estuvieron 12 horas en la Comisión de Labor Parlamentar y no pudieron acordar un tema bueno pero a ver yo insisto esto en referencia a lo que le decía usted mismo del mensaje que se le da a la gente a la sociedad bueno pero a ver yo no quiero caer en la misma bolsa de todos entonces si nosotros pretendemos votar leyes que son para la gente y hay alguien que realmente lo que pretende es tirar un balde de nafta al fuego pensando que no los va a llevar puestos la realidad que vivimos bueno están viviendo otra realidad entonces quiero que me expliquen quiero que me expliquen ustedes digo a ver de las leyes que yo les les expresé y que tienen un debate parlamentario a ustedes les parece que esto no es para votar quiero que me lo cuenten las madres del dolor en las gradas y había que hacerle esperar 15 días gente que se vino de Formosa para participar para estar presente cuando se votara la ley ¿de qué estamos hablando? porque si no todo lo mismo es como dice el negro de lina todos los libros de la biblioteca son iguales y no son todos los libros de la biblioteca iguales entonces separemos las cosas si usted me dice no mira te quería meter de contrabando el juicio a la corte bueno está bien tienen razón pero acá había leyes hace 5 meses que no sesiona el senado y están diciendo no esta ley vamos a dejarla para dentro de 15 días explíquenme por qué explíquenselo a la ciudadanía entonces yo no quiero quedar pegado con ni los senadores que estábamos en nuestro bloque que me expliquen por qué lo hicieron que me expliquen por qué no votaron sobre tablas lo que pide la ciudadanía de Santa Fe entonces no es la política no, no es la política hay algunos que están en la política que creen que pueden joder con lo que se está viviendo y nosotros no pensamos lo mismo ahora Lewandowski le hago la última pregunta tiene que ver con ¿y ahora qué? ¿no? ¿en qué quedó? si como bloque usted como representante de Santa Fe pudo hablar con la oposición si dentro de 15 días se va a sesionar porque sabe que a medida que se aleja aquella amenaza que sufrió el supermercado de la familia política de Lionel Messi el tema se va apagando porque los medios empiezan a mirar otras cuestiones y Santa Fe vuelve a quedar tan lejos como hace como hace un mes de mi parte de mi parte me voy a encargar de que eso no pase y voy a insistir como vengo insistiendo desde hace un año y pico que asumí en que las necesidades de Santa Fe son urgentes y que lo que pasa fundamentalmente en Rosario es urgente por eso me he juntado con el Ministro de Justicia con Aníbal Fernández con todos los ministros que puedo para para buscar una solución buscar distintas soluciones a los temas entonces como dije hoy en la Cámara yo no vivo ni a 300 kilómetros ni vengo ni voy cada tanto Rosario lo sufro día a día tengo a mis hijos viviendo ahí tengo a mi familia viviendo ahí tengo a mis amigos viviendo ahí a mis familiares y a mis amigos y a toda la ciudadanía que mayoritariamente me votó entonces a mí no me pasa de costado esto a mí me pasa y lo sufro lo sufro hace años y no es de ahora de hace 15 años que nos trajeron el narcotráfico se instaló con muchas complicidades y hoy lo tenemos que sufrir Lewandowski una muy chiquita por sí o por no lo saco de este tema pero es año electoral en septiembre hay elecciones en Santa Fe y usted fue primer candidato a senador en el 2021 usted tiene la voluntad política de ser precandidato a gobernador en su provincia nada definido aún creo que falta mucho y en tiempo falta poco en política 40 días es un montón y bueno lo charlamos y hablamos bastante del tema pero todavía no hay ninguna resolución tomada me interesa estos temas cómo vamos a resolver estos problemas desde el lugar que esté y estos temas no nos preocupan angustian porque tener lo que estamos viviendo en Rosario y entonces vamos a ver qué podemos hacer desde el lugar que estamos y políticamente y la voluntad no solamente mía sino de los distintos actores en donde vamos a estar a partir del 10 de diciembre Marcelo Lewandowski muchísimas gracias por estos minutos con Radio Con Voz un abrazo grande ahí estaba Marcelo Lewandowski senador del Frente de Todos y por supuesto